¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Chuy, lo que pasa es que tengo aquí un problemita con esto, perfecto, ¿qué te parece Chuy si empiezas con una historia? ¿te parece? Ok, me parece perfecto, esto es cita con el más allá de 97.7 señores, sean ustedes bienvenidos al mundo de lo desconocido, al mundo de lo paranormal, vamos a dar inicio con una historia que nos hicieron llegar en esta semana, adelante Chuy, necesitamos esta cita con el más allá, bienvenidos quiero contarles la historia que me sucedió en el trabajo cabe hacer mención que soy enfermera circulante por lo cual mi trabajo es estar presente dentro de la cirugías que me corresponden hace aproximadamente dos años trabajaba en una clínica médica que se encuentra cerca de la avenida Venustiano Carranza en aquel entonces llegó una paciente con un fuerte dolor abdominal debido a una apendicitis como era urgente, los médicos la programaron para cirugía los turnos que manejábamos eran de 12 horas, a veces en el día o bien en la noche por lo tanto, para la desgracia mía, esa cirugía se realizó en mi turno todo iba muy bien hasta que el cirujano realizó un mal procedimiento causando la perforación de un pulmón en la paciente obviamente todos trataron de solucionar el problema pero actuaban de una manera normal, aún sabiendo lo grave de la situación así fue hasta que se terminó la cirugía quiero aclarar que mi única labor es aplicar sueros, anestesias, instrumental checar los signos vitales del paciente y asistir al médico transcurrió el día y la paciente se quejaba de respirar con dificultad de hecho, le costaba mucho inhalar su respiración se hacía cada vez más difícil haciendo un jadeo muy pronunciado la pobre se quejaba mucho intenté varias veces comunicarme con el doctor para que regresara a la clínica e intentara solucionar el problema pero él simplemente no respondía hasta que terminó mi turno me fui a descansar a mi casa al siguiente día me tocaba el turno de la noche en mi trabajo entonces cuando llegué al hospital me percaté que la paciente con problemas de respiración ya no se encontraba le pregunté a mis compañeras si sabían qué había sucedido con ella a lo que me respondieron que la habían trasladado a un hospital de tercer nivel porque estaba muy delicada seguí mi turno sumamente tranquila no había pacientes ni consultas estaba yo sola en toda la clínica ya que los médicos solo van en caso necesario por las noches recuerdo que todo estaba silencioso y yo me encontraba sentada en la recepción eran aproximadamente la 1.15 de la mañana cuando de pronto comencé a escuchar unos gritos unos gritos de dolor un llanto perturbador de una mujer que provenía del quirófano el que andaba el que quedaba en la parte superior de la clínica la verdad lo primero que pensé fue que había sido producto de mi imaginación ya que se dice que las paredes guardan el eco de las personas que hablan pero lo que me causó mucho escalofrío es que el sonido lo escuchaba avanzando cada vez cada vez más cerca de mí se volvió a repetir más fuerte y claro era un lamento como si alguien estuviera sufriendo muchísimo y del miedo que sentía lo primero que hizo fue correr al consultorio de pediatría ese consultorio estaba al pie de las escaleras y juro que mientras estaba ahí escuché escuché pasos lentos bajando las escaleras en ese momento que escuché esos pasos rápidamente cerré la puerta cerré la puerta del consultorio y no tenía mi celular en la mano para pedir auxilio solo rezaba en mi mente muy fuerte para que todo parara de pronto justo atrás de la puerta del consultorio comencé a escuchar una respiración demasiado agitada estaba aterrada estaba aterrada alguien más estaba del otro lado de la puerta la respiración se escuchaba cada vez más fuerte muy similar a la de la paciente que se había ido sentí que mi cuerpo estaba totalmente paralizado sentía mis manos empapadas de sudor hasta que la respiración paró y la mujer o lo que haya sido murmuró algo que hasta la fecha no he logrado entender mi mente se fue detrás de la puerta escuché como esos pasos lentos se alejaban yo no tuve el valor de salir del consultorio hasta el siguiente turno que llegaron los enfermeros les platiqué a como pude pues seguía tan impresionada que la voz la tenía cortada en mi siguiente turno me intrigó todo lo que había pasado la noche anterior y me propuse saber qué había pasado hablé con un médico y me dijo que la paciente había fallecido esa noche obviamente en el otro hospital y casi casi a la misma hora que me sucedió eso después de enterarme decidí renunciar a ese trabajo y lo último que supe del médico que realizó la cirugía es que fue removido de su profesión hasta la fecha no he presenciado algo igual pero hay veces que no dejo de pensar la pobre mujer no merecía morir a veces rezo por ella para que después de esto ella ella pueda descansar en paz gracias gracias una historia que bueno que bueno que ya estás mejor mi estimado Villegas te mando un gran abrazo muchas gracias y pues bueno Chuy por aquí tenemos más historias te parece si nos vamos con la siguiente adelante Rubén vamos con la siguiente historia muchachos así que prepárense a toda la gente que nos está escuchando en este momento regálanos un like en las páginas la voz del más allá y la hora de los fantasmas y también te pedimos que te suscribas a mi canal de YouTube es Rubén Flores ahí están todos los programas y varias historias muy interesantes era una noche como todas en la pequeña en una pequeña ciudad yo era un niño en ese entonces cuando mi padre nos decía que si no nos portábamos bien las brujas del cerrito nos iban a llevar y aún puedo escuchar la voz de mi padre durante mi infancia vivía en ese pueblito todo mundo conocía las historias sobre las brujas que habitaban en ese cerro el cerro de San Miguel incluso me tocó oír varios hombres hablar de cómo estos seres demoníacos habían tratado de entrar a sus casas para chupar la sangre de sus hijos de los más pequeños y en una ocasión supe de un grupo de hombres que siguieron a una bola de fuego en el cerro y consiguieron atrapar a la bruja pero en un descuido la bruja volvió a arder en fuego y se les escapó perdón una noche mientras cenábamos mi hermano mayor me dijo ¿ya viste la bola de fuego que se ve en el cerro de San Miguel? muy asustado y batallando para poder articular palabra le contesté a mi hermano claro, claro que las he visto solo que no me gusta estarlas observando las visiones nocturnas de bolas de fuego en el cerro eran cotidianas aunque terroríficas para un niño pequeño como lo era yo pasaron las semanas y mi hermano y yo notábamos que aquellas brujas que ocasiones anteriores se miraban distantes ahora parecían estar más cerca de nuestra casa no le dimos mayor importancia pero una noche mientras mi hermano estaba mirando hacia el cielo se dio cuenta de que esos seres estaban tan cerca de nosotros que ya no eran bolas de fuego pues él había apreciado que parecían ser figuras de mujeres abrazadas en fuego él se asustó tanto que rápidamente cerró las cortinas de las ventanas y se escondió debajo de una cobija hasta quedarse dormido aún recuerdo que la última vez que platiqué con mi hermano me dijo que las bolas de fuego tenían un rostro que semejaba a unas mujeres escalofriantes llenas de verrugas y con una risa de maldad que aterrorizaban a cualquiera fue ese día en que presentí que algo no andaba bien pues mi hermano andaba muy raro yo le preguntaba pero no me decía nada fue esa terrible noche que mi hermano desapareció los días posteriores entonces mis padres y vecinos buscaron por todos los alrededores alguna señal de mi hermano sin encontrar rastro alguno de él mis vecinos decían que que la noche en que se desapareció lo habían visto salir de la casa y subir al cerro de san miguel otros dijeron que una bola de fuego había estado suspendida metros arriba de nuestra casa durante la madrugada y otros más decían que lo vieron un día antes de que desapareciera pero nunca nunca volvimos a verlo ¿qué pasó con él? hasta la fecha no lo sé lo único que puedo decir es que estoy casi seguro de que aquellas bolas de fuego que a mi hermano tanto le gustaba ver se lo llevaron pues en algunas ocasiones me parecía escuchar su voz diciendo cuídate de las brujas ahí está mi estimado Chuyo Hernández esta historia que nos hicieron llegar muchas gracias a la gente que que nos manda sus historias les mandamos un gran gran saludo muchas gracias así es Rubén así mismo seguimos invitando a todos nuestros escuchas para que en esta noche de cita con el más allá se reporten con nosotros 44 48 25 15 67 contacto directo a cabina de cita con el más allá de 97.7 o bien si usted quiere hacernos llegar a su historia de manera escrita ya lo sabe también tenemos el WhatsApp 44 48 44 0 9 7 7 para que pues en esta noche la compartan con nosotros y por supuesto le vamos a estar dando lectura aquí a través de 97.7 La Caliente así es muchas gracias a toda la gente que está en sintonía les mandamos un gran saludo mi estimado Chuy saluditos para las mujeres de inspección que ya se que ya están trabajando saludos hasta Jackson Mississippi gracias Rubén que sabes del 24 de agosto se dice que el diablo anda suelto fíjate que ayer precisamente Chuy grabé grabé un un pequeño relato de un minuto algo que estaba circulando aquí en las redes y que hablaban del día de San Bartolomé es así lo correcto donde dicen que después de las 11 de la noche pues no puedes andar porque el diablo te va a perjudicar ¿no? que a las mujeres se les aparece en forma de un caballero galante y que aparte pues bueno esa noche la noche de ayer precisamente podía haber lluvia rayos y todo esto muy macabro ¿no? a lo que si hubo fue una realidad que si estuvo lloviendo mi estimado Chuy estuvo lloviendo y que a partir del día de hoy las moscas empiezan a ir son bastantes cosas y estuve investigando cosas de este estilo y algunas leyendas en algunos lugares de México donde efectivamente cuentan cuentan que después de las 11 no puede salir porque el diablo vaya no solamente se les aparece a las mujeres sino a todo aquel que a lo mejor por ahí trae algo malo y los empieza a perjudicar e inclusive los empieza a retar o les llega a ofrecer algo de dinero para que ellos caigan por así decirlo como en pecado ahí está creo que la la transmisión se cortó vamos a checarlo ahorita en este momento pero bueno seguimos transmitiendo aquí en el Facebook saludos para todos ustedes muchachos que nos están escuchando ahí estamos mi estimado Chuy ahí estamos ¿verdad? ahí estamos ahí estamos mi estimado Rubén ahí estamos muy bien eso es lo que estuvimos investigando hoy mi estimado Chuy perfecto dice que no se debe jugar con cuchillos porque se puede ocasionar una desgracia no se debe acercar a rifles pistolas machetes ni subirse a ningún árbol mucho menos meterse al agua porque el diablo lo ahogaría así es el 24 de agosto que es el día de San Bartolo y el diablo anda suelto antes era de toda persona sensata extremar precauciones este día y transmitir de generación en generación la leyenda bien lo comentas cuentan que a partir de las 11 de la noche el 23 de agosto se suelta y la seña es que se viene una fuerte lluvia con rayos y aire así es así es los abuelos decían que la flor llamada pericón que hoy se utiliza para darle un sabor especial a los elotes servidos perdía literalmente el aroma por eso se debía recolectar antes de este día si se quería usar para otra ocasión hoy se dice que el diablo anda suelto y orina sobre las plantas llamadas Santa María sacándolas por completo la leyenda se debe a que San Bartolomé fue dueño del valle de Chicama cual lo tenía aunado con mucha riqueza el demonio envidioso de tan santo varón lo tentó participar en una carrera por lo cual el ganador se quedaba con todo comenzó la carrera pero a la altura del monte el diablo tuvo una clara ventaja por lo que San Bartolo desesperado pidió ayuda a Dios y entonces de un gran salto de orilla a orilla del río Chicama cayó sobre una piedra y obtuvo gran ventaja sobre su demoniaco rival el demonio quiso hacer lo mismo pero no obtuvo los mismos resultados y cayó ahogándose en el río por eso se dice se puede ver su cola cuando el río va crecido San Bartolomé fue uno de los doce apóstoles de Jesús y cuenta la tradición que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo estando él aun vivo es lo que se dice Rubén lo que se cuenta acerca de este día así mismo Chuy pues bueno es algo que por aquí nos estaban preguntando y fíjate nos dice con todo respeto estaba en un velorio a las 3 de la mañana y acabando de rezar empezó a llorar sería casualidad saluditos aquí trabajando escuchando saludos para Miriam Chuy y Araceli gracias muchas gracias dice por aquí saludos buen programa gracias muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento les mandamos un gran saludo a todos ustedes por ahí tienes otra historia preparada así es tenemos muchas muchas historias en esta noche antes de darle paso al siguiente relato Rubén quiero mandar saludos también para Manuel Najera dice para Cristian y Perla desde Santa Rita que no se pierden el programa muchas gracias gracias para Nikis Gaitán saludos para Toñito y Armando de la colonia San Felipe Wendy Rodríguez saludos Álvaro Mar García también el cordial saludo en esta excelente noche mi estimado Rubén le damos paso al siguiente relato con todo gusto para la gente que nos está escuchando que nos está acompañando en esta excelente noche como cada como cada miércoles adelante mis de ocho y con el siguiente relato saluditos dice aún no escucho tu programa saludos a todos ustedes Juan Francisco Martínez saludos por aquí se nos fue la señal de la caliente ahorita a ver si la volvemos a recuperar mientras tanto muchachos pues bueno seguimos mandando sus saluditos saludos para Víctor Hugo Silva muchas gracias Bernice Ramírez saluditos gracias a toda la gente que está con nosotros en este momento aquí en en cita con el más allá a través de la caliente 97.7 les mandamos un gran saludo queremos saber de dónde nos están escuchando dónde nos están en dónde están muchachos te dice por aquí saludos para Noemí Hernández Alejandro Juárez excelente programa muchas gracias gracias a todos ustedes por aquí tenemos algunas cosas y ojalá que que la gente que ahorita está conectada con nosotros muchachos pues bueno puedan suscribirse a mi canal de YouTube es Rubén Flores así me pueden encontrar ahí en el en el YouTube ahí están casi todos los programas de cita con el más allá en los de la voz del más allá también están algunas historias este que tenemos ahí ojalá que se puedan suscribir es Rubén Flores es en el YouTube y también ojalá que puedan compartir esta esta transmisión ahí en su muro para que esto creza cada vez más dice no se ponen ok Stacy Barra escuchándote desde la zona industrial gracias saludos desde acá desde el Zacatón San Luis Potosí saludos desde saludos gracias saludos Arellano Gómez saluditos saludos saludos desde los Coronado Mesquitic de Carmona gracias Coco García muchas gracias y por acá bueno y bastantes saluditos muchas gracias muchachos queremos saber dónde nos están viendo dónde nos están escuchando y vamos a ver saludos Rubén estamos en contacto en cita con el más allá gracias buenas noches buenas noches nos escuchamos desde la panadería La Lomita en Zaragoza saludos gracias los niños emparedados ok ahora vamos a ver ahí está perfecto gracias gracias a toda la gente desde el parque tres naciones les mandamos un gran saludo muchas gracias saludos arbolitos para todos los radioescuchas de Cerro de San Pedro saludos saludos para mi esposo Ulises buen programa dice desde tres naciones gracias saludos Rubén Flores y Chuyito de parte de aquí de Jesús en Agualulco a toda la gente de Agualulco les mandamos un gran saludo muchas gracias mándales saludos a mi esposo Jorge Lugo gracias mi señor Jorge Lugo de parte de Unice Estrella Luna Cate Sarazú escuchando desde Colonia Dalias Mayra Rosales saludos para Saulo Rosales te escuchamos en Mesquitic de Carmona de parte de Estrella Luna saludos para Limones y el Tortilla de acá de Carlin Texas de parte de Julián Barbosa gracias a toda la gente que está ahí en Estados Unidos les mandamos un gran saludo que bueno que nos están escuchando en este momento a través de La Caliente y también en las en las páginas estamos como la hora de los fantasmas y como la voz del más allá ahorita vamos a a conectarnos de nueva cuenta Alicia Rodríguez Arriega saludos desde Monterrey Nuevo León gracias Iván Saucedo Rodríguez Lamaltos a ver muchachos quieren ustedes que narremos alguna historia alguna leyenda ojalá que me puedan decir cual quieren que les narremos y con todo gusto vamos a hacer lo posible por hacerlo ahorita ya tengo aquí algunas pero bueno si ustedes me dicen sabes que aquí por ejemplo me mandaron la de los niños emparedados de la presa de San José ahorita la voy a la vamos a a narrar con todo gusto se me hace una historia muy interesante esta leyenda que nos acaban de mandar saludos para Sarita desde la San Francisco saludos para Ramón Camilo y Hugo de Matehuala dice saludos desde Prados dice la de las mellizas la de Juan del Jarro cual más se les antoja vamos a ver Juan del Jarro las mellizas los niños emparados de la presa de San José vamos a ver claro que si dice saludos Rubén Flores gracias Camilo dice una historia una historia de Monterrey a ver platícanos cual de Monterrey estaría buena hay una hay una historia una leyenda muy buena pero es de Guadalajara que es del como se llama del Panteón de Belén de Monterrey y narré una historia que era de los tubos de no me acuerdo de que colonia pero se la narré hace como algún mes yo creo la del turno del terror o la de un amigo tuyo que contó una construcción de la carretera saludos para de Me Gusta Juan Chavarria Chavarria oye esa la contó el metro le vamos a pedir al metro que nos la vuelva a contar dice Padrino se para mucho la transmisión dice saluda a mi hermana Bere que es fan del programa gracias a mi buen amigo Mike gracias mi Mike por estar con nosotros tan tarde te mandamos un gran saludo la del diario de César el diario de César la narramos la semana pasada saludos para mi mamá y mi hermana los escuchan en la colonia Hacienda de San Miguel Sairelena Sánchez Puente gracias el turno de muerte turno de terror si 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 claro que si es más vamos a grabar esa historia porque si vale la pena está muy buena alguna de un hospital de aquí de San Luis Potosí hay bastantes volverías a hacer una invocación con Juan Antonio híjole le tendré que pedir permiso a mi esposa una invocación está está aquí en hijo yo creo que en otro lugar si a lo mejor tal vez en algún lugar que tengamos que salir tal vez si saludos desde Saltillo gracias Devos y Fuentes muchas gracias que bueno que nos estás acompañando te mandamos un saludo narra algo de aquí de la zona saludos desde las Mercedes soy una carrete en la madrugada por el desagüe saludos para mi hijo Carlos estamos con ustedes Juli Arellano gracias por estar con nosotros muchas gracias ahorita vamos a regresar aquí al aire por aquí vamos a ver creo que vamos a ver ahorita lo checamos con todo gusto pero ya está Rubén si propusieron el especial de fin de cada mes claro que si dice diles a los de H&K que cuenten de la niña que se aparece en las cámaras a los de H&K perfecto dice ya estás al aire en la radio gracias Reina Zavalija Rubén la historia del guardia que desapareció su turno please claro que si saludos desde Cactus y Terremolinos mi estimado Chuy Hernández ahí me escuchas vamos a ver ahorita vamos a restablecer contacto con Chuy Hernández vamos a ver ahorita lo lo vamos a restablecer dice saludos a Armando que te escucha cada miércoles saludos Rubén muy buen programa gracias si es verdad por las Mercedes escuchan muchas cosas yo vivía ahí por la noche estaba muy tétrico Araceli Cruz saluditos gracias a toda la gente les mandamos un gran saludo que bueno que se están comunicando con nosotros si ustedes pueden compartir esa transmisión ahí en su muro estaría excelente muchachos porfa ahí está vamos a ver si bueno 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 estamos en corte Rubén ok perfecto aquí te aguanto ok ahora ahí estamos en corte ahorita vamos a regresar cuando vas para San Martín Pino Zacatecas vamos a achetarlo porque si hay muchas cosas que quiero visitar entre ellas la cueva del diablo salud Rubén salud Sabana Carlos y Ernesto ojalá el programa durará hasta la una de la mañana Benito Ramírez van a ver un día me voy a quedar hasta la una de la mañana narrando las historias con todo gusto como no si ahorita llegamos a diez mil que nos estén viendo me quedo hasta la una de la mañana un gran paso en el derecho universal a la salud dice por acá saludos muy buen programa saluditos gracias ¿ya tienen su vaso de la caliente muchachos? la gente que la gente bien como nosotros tenemos nuestro vaso de la caliente vamos en corte perdón no sé qué me pasó ahorita en la garganta dice María Rangel buen programa me mandas un saludo por favor Clara o mi estimada Dayana Debo estará muy bien dice ¿cuál es el teléfono? 825-1567 para que se comunique en directo a la cabina 825-1567 ¿tú crees que esta pandemia traiga más fenómenos paranormales por las muertes? definitivamente definitivamente en hospitales en las mismas casas yo trabajo en H&K y ahí han pasado cosas paranormales ¿qué ha pasado mi estimado Pepe? a ver si nos puedes marcar por favor ¿dónde conseguimos el vaso? está padre Rubén ahí en la caliente de hecho cuando escuchen que la unidad móvil sale chequen dónde vamos a estar porque traemos vasos y bolsas de la caliente bueno muchachos continuamos con más a través de la caliente 97.7 muchas gracias mi estimado Chuy ¿ahí ya me escuchas bien? así es Rubén estamos al aire perfecto muchas gracias Chuy oye aquí estábamos comentando acerca de me hicieron una pregunta yo creo que es una pregunta muy buena me están preguntando que si a raíz de esta pandemia que estamos viviendo mundialmente va a haber más casos paranormales va a haber más apariciones y pues yo pienso que sí tanto en hospitales como en las casas hasta en las mismas calles mi estimado Chuy efectivamente Rubén y sobre todo porque las calles lucen prácticamente solas por las noches reina un ambiente así como de incertidumbre así es definitivamente fíjate que no sé si sepas bueno el papá de Héctor Esqueda nuestro compañero estuvo hospitalizado no sé si aún está hospitalizado si lo sabías ¿no? sí claro bueno al rato te mando un video que me manda Héctor de ahí de la clínica cincuenta y dejen que les platique algo de esto bueno ahí tuvimos una experiencia muy fea hace muchos años mi familia mi familia y yo y el rollo de todo esto es de que bueno tiempo después me platican este que en la clínica cincuenta pues se aparecen entes y todo este rollo y a lo mejor dices bueno pues es normal ¿no? en una clínica en un hospital este pues tanto se vive todos los días como la vida y la muerte ¿no? y le tocó a Héctor precisamente que iba caminando en un pasillo era a las 3 de la mañana si no me equivoco entonces tú sabes que para abrir un elevador Chuy tienes que ir pararte en el elevador picarle al botoncito para que baje y para que se abra la puerta es correcto y aunque el elevador esté en descanso no se pueden abrir las puertas a no ser que tú le des la orden con el botoncito de que se abra entonces Héctor venía grabando venía diciendo otro día más que estamos aquí en el hospital entonces él empieza a tomar video así del hospital que está solo y de repente la 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 puerta del elevador se abrió se abrió sola se abrió así completamente ¿no? pero eso no es eso no fue lo peor sino que cuando me manda el video pues yo lo checo le subo un poquito al celular y empiezo a escuchar y se escuchaban voces como de niños Choy se escuchaban voces así como de mujeres aquí lo tengo en el celular a ver si de rato te lo comparto y lo compartimos déjale le pido permiso Héctor para poderlo compartir en el video completo sino pues bueno sacar el audio y ¿cómo se llama? y hacer que suene un poquito más más este más fuerte ¿no? porque si se logran apercibir estos estos seres no sé que sean apariciones pero si en primera se abre la puerta del elevador esto fue ahí en la clínica de 50 muchachos y aparte se logra escuchar risas voces así como de niños y como como de señoras ya un poquito avanzadas de edad eso fue lo que lo que me mandó Héctor un ratito más te lo voy a compartir para que lo cheques ok me parece perfecto Rubén perfecto pues bueno continuamos con más Chuy ¿qué te parece si nos vamos con historia? adelante con el relato Rubén esta vez la caliente 97-7 te cita con el más allá perfecto continuamos muchachos muchas gracias a toda la gente que está con nosotros en esta excelente noche de miércoles saludos para toda la gente que nos está viendo en diferentes partes del país en diferentes partes de la ciudad en los diferentes municipios de San Luis Potosí vámonos con esta historia Lázaro entró a su nueva casa luego de llegar del trabajo descargó el bol y se dejó caer en un sillón donde quedó profundamente dormido para cuando despertó se preocupó mucho al ver que su esposa aún no llegaba a casa fue hasta el teléfono donde marcó una y otra vez y no recibió respuesta alguna se dirigió hacia la cocina para adelantar la cena y su sorpresa fue mayor al notar que la cena estaba casi terminada por lo que gritó el nombre de su esposa varias veces y seguía sin respuestas buscó como loco en toda la casa habitación por habitación y por si fuera poco hasta en el patio trasero de la casa y nada su preocupación creció de a poco algo nervioso regresó a la cocina donde recibió el susto más grande de su vida en la cocina se encontraba una mujer frente al fogón cocinando hola quien es usted y como logró entrar a mi casa la mujer parecía muda por varios minutos de preguntarle a la mujer la misma pregunta Lázaro terminó enfadado tras preguntar y no recibir respuesta alguna la mujer lo ignoraba hasta que perdió la paciencia terminó mandándole al demonio la tomó del brazo y la arrastró hasta la puerta de salida dejándola de la parte de afuera de pronto Lázaro sintió un frío horrible nuevamente fue hasta la cocina cuando apagaba el fogón un golpe seco en el vidrio de la ventana lo sobresaltó hizo que reaccionara con un giro violento pero pero no había nadie empezó a buscar con la mirada por todos lados de la casa y no vio nada entonces algo insólito apareció al final de las escaleras acercándose rápido observó detenidamente y vio a la misma mujer pero pero esta vez la mujer no tenía ojos le faltaba la mitad del rostro estaba calva y emitía una sonrisa macabra Lázaro sintió que le daría un infarto no sabía qué hacer gritar o salir corriendo cuando de pronto la puerta de la casa se abrió era su esposa que llegaba Lázaro volteó para ver lo que lo acechaba y ya no estaba su esposa notó en el rostro de su esposo mucho terror acumulado al preguntarle le contó todo lo sucedido su esposa no le quiso creer hasta que un ruido proveniente de la cocina los puso ambos en alerta sin más se dirigieron a la cocina y ahí estaba la mujer con un aspecto aún más desagradable paralizando a la pareja por completo de pronto una fuerza inexplicable hizo que reaccionaran puertas y ventanas se abrían y se cerraban de golpe eso o lo que fuera seguía en su posición sin dejar de reír esa risa escalofriante como si como si desprendiera de lo más profundo de un pozo como si la magia se tratara todo todo intenso y de pronto todo volvió a la normalidad pero el ambiente se había tornado frío un frío intenso e intentaron salir de la casa y la puerta estaba completamente trabada e intentaron salir por una de las ventanas y les fue totalmente imposible desde afuera estaban siendo observados por seres endemoniados y no era una sino varios que los seguían acechando que diablo será todo eso comenzaban a sospechar que la casa estaba embrujada o algo parecido el terror y la repugnancia que Lázaro y su esposa sintieron no era comparado con lo que se les avecinaba corrieron hasta su habitación donde se encerraron la habitación se llenó de un hedor insoportable Lázaro con pasos firmes y temblando se acercó al teléfono y este este estaba muerto rayos que sucede aquí se preguntaba Lázaro cuando de pronto un grito aterrador salió de la garganta de su esposa con un giro rápido volteó todo su cuerpo hacia su esposa que yacía en el piso se acercó y el horror lo invadió su esposa estaba tendida en el piso con los ojos abiertos estaba muerta Lázaro gritó estremeciendo todo el lugar los ojos de su esposa aún miraban hacia un punto fijo cuando miró vio con inmenso horror una silueta alta y extremadamente delgada viniendo hacia él vestido de forma extraña y el rostro desfigurado literalmente lo único que poseía eran un par de ojos descomunales de color amarillo tenían una expresión aterradora en la cara mezcla de mirada maligna y muy muy aterradora Lázaro no aguantó tanto terror acumulado y cayó al suelo para para no pararse jamás su corazón no aguantó por mucho por lo que cayó muerto un ataque al corazón le quitó la vida al instante igual pasó con su esposa los cuerpos fueron fueron encontrados tras dos semanas en un estado verdaderamente horrible los cuerpos yacían comidos por bichos y lo más escalofriante fue que ambos ya no tenían rostros nunca se supo con exactitud que sucedía en esa casa pero los vecinos comentan que algo maligno habita en ella ya que con Lázaro y su esposa era la tercera familia que vivió en dichosa casa y no salían con vida los vecinos afirmaban que esa casa se escuchan ruidos muy extraños y risas diabólicas por lo que cuya casa fue demolida y en su lugar se construyó un centro de negocios que sin explicación alguna el día de la inauguración de dicho lugar todos los presentes murieron cuando la edificación se desplomó dejando a más de 100 personas bajo los escombros el lugar estaba maldito gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta excelente noche les mandamos un gran saludo muchachos a través de la caliente aquí en cita con el más allá mi estimado Chuby Hernández así es ven continuamos tenemos llamado en la línea en este momento vamos a ver a quien tenemos en la línea buenas noches si buenas noches si con quien tenemos el gusto con Alan 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 le puedes bajar un poquito tu radio por favor gracias mi estimado Alan de donde nos llamas de aquí de como se llama de San Francisco de Asís San Francisco de Asís perfecto Alan tienes que platicarnos algo pues si mire lo que pasa que hace ahorita que estaba escuchando después de sacar como de brujas y todo eso yo anteriormente en la colonia donde yo vivía allá por la colonia del rastro adelante ahí por la libertad solía bueno a muchas de las personas que están escuchando esto no me voy a dejar mentir que ahí en esa colonia como se llama solían aparecen muchos animales grandes unos pajarotes de tamaño prácticamente yo creo que de una persona solamente se veían por las noches pasar y en mi experiencia yo venía un día de trabajar como alrededor de las 3 de la mañana y un compañero que se ofreció llamo un rey este vimos así pues nada más porque nos dio no sé qué nos dio por voltear para arriba venía un pájaro del tamaño le digo que yo digo que de ala a la extendida de unos 2 metros eran esas famosas eran esas famosas lechuzas eran estos pájaros que se les llaman lechuzas no parecía lechuza no eran lechuzas era otra cosa eran otro tipo de animal a qué se asemejaban a qué se parecían estos animales pues por lo general es este yo lo creía yo lo veía más o menos como un sopilotote grandote o sea más o menos como de ese de ese rasgo de esas características pero la verdad desconozco y muchas muchas y en esa en esa colonia ahí en el rato había antes unos este unos arbolotes todavía lo hay pero había unos árboles enormes donde ahí se paraban unos animalotes del río tamaño enorme tamaño y humor así como se podría decir y este y muchas una de las ocasiones este bueno cuenta la gente de ahí que que esos animales llegaron una vez este llegó y se bueno se llevó a un niño recién así y se metió hasta la señora era de una casa de dos pisos tenía a su hijo frente a la ventana y nada más llegó y presta y vámonos que se lo llevó con todo y todo y mucha gente mucha gente si vio donde la ese mendigo pajarote si lo traía este lo traía entre las patas oye tú crees en las brujas no tú crees que tú crees que existan las brujas y que se conviertan en este tipo de seres pues mire yo ahora si en lo particular mi abuela este nos contaba un bueno nos contó a mis a mi todos mis primos ella antes vivía sobre el mercado en la en el mercado república y en el centro y antes el mercado república pues no tenía ni techo no tenía nada decía que por las noches una vez en la noche llegó se vio que cayó una bola enorme del hombre hacia el hacia como sea hacia adentro del mercado república y este pues mi abuela se espantó no lo tomó tanto como si fuera una brujana o eso sino que pensaba que era de los pandilleros que estaban que ella decía que ya iban a aprender el mercado sino que cuando ella perdó una de mis esta tensión y si miramos una persona salió entre la ahora si desapareció de la lumbre y apareció una señora y pues o sea yo en lo particular bajo las historias que a nosotros entre familias nos ha sucedido pues en fin me ha así como el momento de el 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 oye pero pero cuenten que en ese lugar bueno por aquellos lugares hay hay mucho avistamiento de brujas no hay mucha aparición de eso pues si de hecho si pues ahí todo lo que viene siendo antes la colonia libertad nada más llegaba hasta cierto en ese bueno hace muchos años llegaba nada más hasta el rastro unas ocho calles más para allá nada más y de ahí para allá era puro monte era puro valdía claro y pues personas que ya llevan muchos años desde que se construía esa colonia este decían que si veía pasar mucho lo que viene siendo bola de lumbre y o sea muchas cosas la verdad yo en lo particular a mí nunca me ha tocado ver pero con todas las cosas que nos cuentan y pues este pues si nos meten como que en el esquina la realidad a ver qué onda pero la verdad pues yo creo que sí existe la verdad en particular ¿verdad? muy bien bueno te agradecemos mucho tu llamada quédate con nosotros hasta finalizar la emisión ¿ok? gracias gracias buenas noches ahí está mi estimado Chuy Hernández este tema de las brujas aquí en San Luis yo creo que mucha gente que nos está escuchando ha tenido o la experiencia o bien a alguien a alguien que le ha tenido familiar o alguien muy cercano ¿no crees? alguien que pues le ha contado una historia relacionada con con brujas Rubén como bien tú lo comentas en esta en esta noche vamos a darle paso al siguiente llamado en este momento adelante por favor bueno buenas noches buenas noches ¿con quién tenemos el gusto? con Nayeli Nayeli ¿dónde nos llamas Nayeli? de San Luis perfecto perfecto Nayeli vas a platicarnos algo adelante por favor cuando yo estaba en secundaria venía con mi hermano de regreso de la secundaria venimos caminando y venimos por un camino algo solo lleno de de pasta y así y a lo lejos pudimos ver un animal y este el animal estaba tirado y estaba todo oscuro nosotros nos acercamos y vimos que estaba como quemado entonces nosotros nos acercamos y vimos que era como un coquina con cola de perro y estaba como con mucha ceniza ajá nosotros y a mi hermano se le ocurrió lanzarse una piedra entonces el animal empezó a oler muy raro como a potrido y se empezó a desvanecer pero nosotros lo que se nos hizo raro era que era como un coquina con cola de perra y aunque estaba quemado tenía las fracciones como muy definidas se le podía ver el ojo y se le podía ver el pelaje y bueno nosotros pensamos que era pues pues se nos hizo raro verlo y este pues al día siguiente nos dijeron que un amigo de nuestro hermano nos platicó que era una bruja la que habían quemado la noche anterior ajá eso es ¿dónde dices que pasó esto oye? en Sanespot sí esta es escuela secundaria cerca ¿en dónde perdón? en una escuela secundaria eso es ajá pero pues entonces se le hizo muy raro porque aunque estaba quemado era como que tenía todas las fracciones definidas el pelaje y los ojos y en cuanto a mi hermano le lanzó la piedra empezó a despedir como un olor como a podrido ajá un olor fétido como cuando un animal ya tiene varios veces muerto ajá eso es eso es porque nosotros lo vimos era como ver un animal vivo pero cuando le lanzaron la piedra se desvaneció ajá y nos dijeron que había sido una bruja que habían quemado eso es muy bien bueno te agradezco mucho tu llamada quédate con nosotros hasta finalizar la emisión gracias buenas noches mira chui aquí dice Alejandro Hernández Rubén es correcto yo viví en la colonia Libertad a tres calles del rastro y si me tocó ver algo extraño cuando llegué de trabajar a las 3 de la mañana al meter el coche vi una bruja en la esquina bueno no estoy seguro si era pero era una manta blanca en el aire y los perros ladraban mucho me dio mucho escalofrío y metí el coche y cerré rápido se me heló la sangre gracias pues que la gente que vive por esos lugares que se comunique con nosotros y si he tenido alguna experiencia ojalá que nos pueda marcar y contárnosla a mi estimado chui así es Rubén verdaderamente escalofriente fíjate que yo no sé si sean brujas o no lo he comentado en repetidas ocasiones por lo que es el lado de la carretera a Río Verde 3 2 de la mañana 1 de la mañana que se yo no te miento han sido pues bastantes bastantes ocasiones en los que pues me ha tocado ver este tipo de aves no puedo afirmar que son brujas pero lo que sí pues lo raro es que comúnmente en el día no las veo solamente se ven en el lo que es en la noche bastante gente de allá de mi tierra de San Agosto también me ha comentado lo mismo cuando nos ponemos a hablar acerca del programa de cita con el más allá que pues les gusta y esta onda Rubén dice por ejemplo le mando un saludo a buen amigo Raúl que pues también me comentó algo acerca de esto y le digo pues no le digo a mi me pasa casi siempre lo mismo le digo en bastantes ocasiones incluso he estado a punto de chocar con estas con estas y lo que comenta pues la persona que se reportó en verdad son enormes Rubén yo pienso que le calculo que parar una cosa de esas si más o menos es el tamaño del carro y al momento de que abren las alas la verdad o sea se ven se ven enormes es lo que es lo que te saca de onda sobre todo por las noches al circular por lo que es la carretera la carretera Río Verde por cierto mando saludos al buen amigo Chinto a a la gente de la paradella la lomita que nos están escuchando todo volumen en esta noche Rubén saludos perfecto saludos oye mira dice Claudia López aquí en la llamada de la señora que acaba de hablar o sería alguien que estaba con ella que se escucharon que que gritaron dice Coco García son gárgolas bueno esa es otra leyenda urbana este me asustó mi gato es otra leyenda urbana que 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 cuenta no ahí pasando lo que es la la avenida Galvez de este lado de la carretera 57 pasando la avenida Galvez sobre la carretera 57 dicen que ahí fue la primera aparición de una de las gárgolas el segundo lugar donde se aparecen las gárgolas y nos han contado muchos y conocidos muchos conocidos hasta DJs que que fueron mis mis compañeros hace mucho tiempo me comentaron acerca de las gárgolas que se aparecen bajo el puente guerra y si sabes cuál es el puente guerra ahí nos platicaban que bueno ahí hay varias apariciones de 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 gárgolas puente guerra y también nos nos comentaban que de hecho alguien vio en llamadas anteriores que alguien vio que una gárgola de ese puente se alzó un vuelo exactamente exactamente bueno son tantas cosas mira dice Pedro Amaro dice yo viví en la libertad mucho tiempo y si se ven mucho las brujas y también se oye entre dos de la madrugada una carreta y los perros ladran mucho esto ya me lo pusieron otro mensaje hace ratito igual de ahí de la libertad de esa famosa carreta mi se llama ocho y efectivamente Rubén tenemos el llamado en la línea en este momento vamos a ver aquí tenemos en la línea se fueron ok perfecto me están pidiendo el número aquí de de la cabina Chuy es el cuarenta y cuatro cuarenta y ocho veinticinco quince seis siete no saca tan largo señor ocho veinticinco quince sesenta y siete directo ahí a la cabina para que la gente empiece a marcar en este momento si tienen algo que platicarnos pues sería sería bueno que nos lo contaran tenemos una historia mi señor Chuy así es tenemos leyenda en esta noche Rubén adelante con la leyenda bueno pues hace unos días nos llegó una historia de una señorita que nos narró un suceso que vivió en carne propia dice hace aproximadamente un año con tres meses en la casa donde yo habitaba pasaban cosas extrañas sin embargo yo las veía normal o por lo menos eso trataba mi perro ladraba mucho por las noches cuando tenía yo la luz prendida no sentía miedo porque yo justificaba a los ladridos diciendo que era por algún bicho que se yo o por su propia sombra el problema era que aún con la luz apagada el perro continuaba ladrando o aullando de una manera escalofriante y es cuando me daba bastante miedo ya que yo venía solo tiempo después me habló uno de los hijos de la dueña de la casa ya que yo estaba rentando en ese lugar el hijo de la señora dueña de la casa me pidió que desocupara de favor la casa porque su mamá se encontraba muy enferma y que ella quería morir ahí en su casa yo entendí pero le pedí me diera tiempo para buscar a dónde irme él aceptó días después yo encontré una casa y les avisé pero él me dijo que ya no era necesario ya no era necesario que yo desocupara la casa ya que su señora madre había muerto un día antes de mi llamada yo me quedé pasmada y le expliqué que ya había tratado con la otra persona y que si me saldría al día siguiente contraté una mudanza para cambiarme y contraté el servicio de las personas que cargan y descargan todo ya que yo tenía que ir a trabajar sin embargo cuando llegué a mi nueva casa me di cuenta de que faltaban algunas cosas y decidí ir a revisar a la antigua casa donde yo estaba rentando para sacar lo que hubiera olvidado antes de entregarla para esto le pedí a un amigo me acompañara cuando estábamos ahí la casa se sentía diferente se sentía bastante fría yo supuse que era porque ya no había muebles empecé a quitar unos cordoneros que habían quedado y otros accesorios mi amigo me estaba ayudando él en un cuarto y yo en otro cuando de repente escuchó escuché que alguien me habló pero no era nadie al ir a buscar a mi amigo al otro cuarto lo encontré sentado en el suelo con una cara de miedo y su color de piel morena cambió a pálida le pregunté qué era lo que pasaba y me empezó a decir temblando que no bromeaba y que él había visto a una señora ahí él inició a contarme y a describirme a la persona y cuando él comenzó a contarme no me lo van a creer se comenzaron a escuchar toquidos se comenzaron a azotar las puertas de inmediato me di cuenta que la descripción que él me estaba dando era exactamente el de la señora que había muerto hace un par de días de inmediato le dije que no saliéramos de verdad que me moría de miedo y él también cabe destacar que esta casa está ubicada cerca cerca de la avenida San Pedro hasta aquí hasta aquí mi historia y este escalofriante suceso que en verdad nada más de acordarme hace que se me dice de nuevo a cuenta la piel excelente relato mi estimado Chuy Hernández excelente relato muchas gracias por compartirlo con nosotros bueno mi estimado Chuy déjame me puedes quitar la clave por favor déjame comentarte no sé si supiste lo de hace alrededor de una semana semana y media dos semanas del accidente que hubo de los motociclistas en la carretera claro muy lamentable muy lamentable por cierto donde fallecieron siete personas siete personas es correcto fueron siete personas las que fallecieron y fíjate que bueno nos llegó unas fotografías obviamente han estado circulando en las redes este allá en en cómo se llama en facebook no sé si las has visto y yo por aquí checándolas Chuy pues bueno encontré cosas muy 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 feas y obviamente pues bueno la gente mucha gente debe saber cuáles son las fotos te las voy a enviar de una vez te parece tienes tu celular por ahí así es déjate ahí te va la primera ahorita las voy a mostrar aquí para que tú también las muestres ahí en la la hora de los fantasmas por favor y te voy a decir de qué se tratan ya te llegó la primera por aquí está listo bueno donde ya estaba el el accidente donde ya estaban los las personas pues desafortunadamente ya fallecidas empezaron a tomar videos fotografías de los cuerpos que eran realmente increíbles en serio fue un 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 golpe muy fuerte lo que pasó pues no a más de 200 kilómetros por hora en una motocicleta pues quedas completamente expuesto no y pues estas personas perdieron la vida pero en una de las fotografías que lograron captar muchachos y que les voy a presentar aquí a continuación Chuy también les va a presentar ahí se lograron ver se logró ver una aparición escalofriante de verdad a mí me pareció algo espantoso es donde está marcado el cuadro así es y luego en la otra fotografía de Chuy ya está el acercamiento es la misma foto va primero vamos a mostrarle Chuy a toda la gente para que se a toda la gente en este momento amor por favor a toda la gente en este momento le recomendamos que se venga a las a la red social facebook vamos a enseñarle la fotografía deja pago aquí mi aro de luz para que lo logran captar ustedes ahí les va muchachos esta es la fotografía aquí están los accidentados muchachos y en el cuadrito se se aprecia por ahí algo se aprecia una una cara no sé si la logren ver por ahí ustedes díganme ahí está ahí se ve a lo lejos ahí está el accidente ok bueno ahora con el acercamiento que les vamos a hacer muchachos van a ver el rostro el rostro de de esta híjole esta aparición que se logró ver está increíble muchachos de verdad está increíble está muy muy terrorífica la cara o bien el lente o el espíritu o el demonio no sé qué sería que se logra ver en este accidente ahí bajo el trailer donde esta esta cosa está viéndolos chequenla nada más muchachos aquí se las vamos a poner ahí está lo que se logra ver debajo del trailer es una cosa espeluznante chequen nada más dejen abro la imagen un poquito más ahí está muchachos esto es lo que se dejaba ver bajo el trailer es una cosa espantosa lo que yo estaba checando no sé si ustedes ustedes ya lo ya lo vieron a lo mejor muchas veces vieron el accidente pero estas imágenes que acabamos de ver eh está increíble lo que lo que se vio muchachos es muy muy feo lo que lo que pasó dijeron que era una de los que estaba ayudando en esa imagen dice bueno fíjate que yo viendo el video no precisamente no y más en la en la forma en la que estaba sentada chéqualo bien y vas a ver que no eh y vas a ver que no se le hubiera parecido un rostro verdad pero un rostro vamos pues como distorsionado y checa la sonrisa chui checa la sonrisa o bueno no la sonrisa la forma de la boca ustedes lo pueden ver en este momento se los estamos mostrando eh mucha gente dijo no es alguien que estaba eh ahí ayudando pero no la realidad no era parece ser algo algo de este mundo una cara de este mundo así es y esto fue lo que lo que se vio y si ustedes lo pueden checar en la en esta foto que les voy a mostrar a continuación donde está el recuadrito verde chui si señor ahí cheque nada más o sea no puede caber alguien ahí ahí es donde se vio esta esta aparición y ahora se las vamos a mostrar ya aumentada que es esta cheque nada más ahí está ahí está es un rostro bastante pálido bastante bastante blanco pudiera decirse bastante pero cheque nada más la boca muchachos eso es lo que me llama la atención eh y aparte pues bueno fue terrorífico de verdad esto que esta aparición que que se logró ver en ese accidente no sé yo lo veo así como como también no sé como un espíritu lleno de terror así lo lo capto de esa manera y es lo que lo que quería mostrarles mi estimado chui es la verdad una imagen bastante aterradora Rubén sobre todo porque como bien lo comentaba la cara está bastante pálida la sonrisa y pues se ve distorsionado o sea como que no es algo de este mundo definitivamente mi estimado chui y son cosas fíjate que que cuenta la gente en cuantos accidentes eh afortunadamente que no nos ha pasado nada a nosotros pero de repente que tú sales mucho a la carretera a veces yo salgo a carretera y de repente vemos accidentes increíbles accidentes donde mucha gente pierde la vida este y tal vez los espíritus en ese momento por tanta como te puedo decir eh tanto tanta energía tanto buena como mala se logra acumular y se llega a representar el espíritu de alguna persona o bien eh en una ocasión platicando con Zully estaba me sacó a a relucir esta famosa película que se llama Ghost la sombra del amor la recuerdas como no clásico que cuando una persona de mal espíritu y malvada eh llega a morir las las almas de pues vaya del inframundo del infierno por así es los demonios emergen por ella y se llevan el alma entonces yo por ejemplo veo veo esta imagen y yo veo algo malo ahí definitivamente que no es el espíritu de una persona de las que haya fallecido sino otra cosa así es pero bueno saludos a todos por aquí se conectó mucha gente dice quieren platicar las experiencias que pasan en la fábrica de H de H&K ok esperemos que se puedan comunicar con nosotros al 825 1567 claro que si ojalá que se puedan comunicar con nosotros muchas gracias saludos a toda la gente de H&K les mandamos un gran gran saludo muchas gracias por estar con nosotros en esta excelente noche mi estimado Chuy continuamos te parece si vamos con historia adelante con el siguiente relato Rubén vamos con el siguiente relato muchachos muchas gracias gracias a toda la gente que está con nosotros en esta excelente noche de cita con el más allá saludos para todos ustedes y ojalá que ojalá que sigan con nosotros sigan compartiendo esta emisión gracias a todos ustedes mira es una historia que nos mandaron perdón perdón esto fue real y fue muy triste se trata del relato de una mujer a quien le sucedió esta experiencia hace 27 años mi hermana dio a luz a su segunda hija una pequeña muy adorable que nos trajo alegría a toda a toda la casa ella y yo vivíamos con mi mamá mi hermana nunca llevó prisa para bautizar a las niñas y mi mamá jugueteaba diciéndole bautiza a esa niña o las brujas se la van a llevar todos nos reíamos al fin y al cabo era una broma la nena tenía tres meses y aún no estaba bautizada pero eso sí desde que nació las lechuzas se paraban a cantar en el árbol y la nena no paraba de llorar hasta que se iban y no fue hasta una noche que tuvimos un sueño muy pesado el momento más doloroso como familia recuerdo que esa noche mi cuñado y mi esposo coincidieron de noche en el trabajo y mi hermana tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta recuerdo que esa noche me sentí rara recuerdo que que ya no estaba soñando sabía que estaba dormida pero no podía despertarme y me dolía mucho el pecho también recuerdo que entre sueños podía escuchar a mi otra sobrina gritar pedí ayuda gritaba que unos gatos se comían a su hermanita me desesperé hasta que no sé cómo desperté y cuando llegué a la habitación de mis sobrinas ya estaba mi hermana ahí tenía cargada a mi sobrina y no reaccionaba estaba muy pálida y tenía un moretón en el cuello mi hermana gritaba desesperada y preguntaba por qué la niña tenía ese moretón y mi sobrina le gritaba que no era un moretón que era sangre pero nosotros no veíamos sangre solo lo morado le pedimos ayuda a un vecino y no se negó a llevarnos al hospital recibieron a mi sobrina en urgencias y lamentablemente ya estaba muerta mi cuñado llegó poco después se derrumbó abrazó a mi hermana y no dejaba de preguntarle qué lastimó a su pequeña fue el momento más duro como familia mi cuñado y mi hermana lloraron muchísimo fue muy difícil lo que nos llenó de impotencia es que el doctor nos preguntó por qué no le limpiábamos la sangre del cuello y nosotros no veíamos sangre solo le veíamos el moretón y cuando les decíamos eso ellos nos reiteraban que la nena traía sangre y mi cuñado también la veía inclusive mi cuñado se desmayó al ver que su pequeña pero la pregunta era por qué solo mi hermana y yo no podíamos ver la sangre que tenía en el cuello simplemente no tenía sentido y aún así la niña mayor insistía con lo mismo un gato entró y le masticó el cuello a su hermanita que pidió ayuda y nadie la escuchó también dijo que para ayudar a su hermanita golpeó con el recogedor que siempre dejamos en su cuarto porque hace mucho desorden y que no la soltaba hasta que lo golpeó tan duro que el gato la soltó y corrió mientras nos decía eso el doctor nos vio algo asustado y nos dijo que mi sobrina no tenía sangre y tenía dos orificios en el cuello eso nos derribó aún más todo fue muy triste y más la forma tan fea y aún después de 27 años mi hermana y mi cuñado aún no lo superan los he escuchado lloran al acordarse y los entiendo no estamos seguros si fue una bruja pero de ser así espero que el karma se encargue de ella ustedes sabrán si creen o no solo les pido respeto es un tema que aún duele hoy en día gracias a toda la gente que esté en sintonía mi estimado Chuy Hernández a toda la gente que nos está escuchando y viendo en las diferentes redes de aquí de Facebook muchas gracias adelante mi estimado Chuy así es Rubén estamos de regreso con más aquí a través de 97.7 en este espacio que de miércoles a miércoles los llevamos para todos ustedes como lo es cita con el más allá de 97.7 la caliente déjenme decirles señores que nuestra línea de comunicación está disponible para que se reporten 44 48 25 15 67 ya tenemos llamado en la línea Rubén adelante vamos a ver a quién tenemos en la línea buenas noches buenas noches si con quién tenemos el gusto con Omar Fernando Omar ¿de dónde nos llamas Omar? de aquí de artículo 123 de dónde perdón de artículo 123 de la señora de la gente ah perfecto bienvenido a cita con el más allá tienes algo que platicarnos pues sí tengo algunas historias no sé si ya puedo empezar adelante adelante con tus relatos este este tenía este iba yo me juntaba aquí cerca en la Guantarabia y tenía un agua y se la rocía así a un árbol y ya se cuenta que el árbol creció entonces como nadie estaba a mi lado yo voy a decirle a otra persona que que ese árbol había crecido entonces le volvió a rociar el agua que tenía en la mano pero ya no creció como también este tenía un amigo que en esa en esa en esa misma zona en donde yo estaba juntándome este unos unos chavos llegaron y le hicieron unas heridas en la espalda y yo no yo no le vi sangre yo no le vi sangre este así escurriéndole hasta que llegaron los los de la ambulancia y y y fue bien raro porque tenía unas heridas muy grandes en la escuela este también este aquí aquí al lado de mi casa de donde vivo este un perro un perro se le murió su su familia suyo y y había una lechuza una lechuza blanca muy grande como de unos este que será unos 40 50 centímetros pues yo si estaba grande y y y pasé por ahí sino que que vi al perro como que estaba asomándose hacia el árbol y y la lechuza cuando yo pasé la lechuza salió salió volando del árbol eso es muy bien te agradecemos mucho tu llamada quédate con nosotros hasta finalizar la emisión gracias muchas gracias buenas noches oye Michui mira por aquí te mandé otra fotografía si señor lo estoy viendo ahorita me prestas tu teléfono por favor mira me está preguntando Iván Saucedo Rodríguez que qué pasó con mis sobrinos ya ves que mi esposa hace tres semanas dos semanas comentamos lo que nos había sucedido y comentamos también lo que pasó con mis sobrinos bueno hasta ahorita ya no ha pasado nada mi estimado Iván pero te vamos a platicar la historia en unos en unos programas más adelante es algo también interesante que les vamos a platicar mi estimado Chuy esta fotografía que te mandé en este momento nos la envían y que es de la es en la zona industrial en el eje 106 en la empresa Bosch a esa empresa Chuy yo he ido a hacer controles remotos ok en varias varias ocasiones y precisamente precisamente algunos de las personas que ahí trabajaban y que tuve la oportunidad de saludar este nos platicaban acerca de esto que había muchas apariciones ahí e inclusive algunos de los gerentes que estaban ahí ese día que han estado esos días este nos platicaban acerca de esto y nos mandaron esta fotografía muchachos ya la tienes Chuy vamos a mostrarlo en las redes sociales esto es lo que se logra ver ahí en la empresa Bosch este aquí están unos como unos andamios donde guardan algunos materiales y esto es lo que se ve chequenlo nada más es como un almacén es un almacén exactamente un almacén este y ahí hay como hay varias cajas y por encima de esas cajas se logra ver pues al igual que en la otra una la cara de de alguien o algo pues algo algo distorsionado que pues a simple vista luego lo sé puede apreciar que no es de este mundo Rubén así es ahí se les estamos mostrando mi estimado Chuy esto pasa ahí en la empresa Bosch en el eje 106 ahí en la en la zona industrial a ver si la la gente la está viendo les mandamos un gran saludo muchas gracias a toda la gente que está con nosotros en esta noche y que está checando esto si tienen alguna fotografía claro que sí ahí está si tienen alguna fotografía Chuy que nos quieran hacer llegar ojalá que lo pudieran hacer como también a la gente que nos está viendo este le recomendamos muchachos que por ejemplo aquí ya nos están contactando de Bosch dicen que ahí trabajan que sí efectivamente tomen fotografías pero que también con la grabadora de su celular hay una aplicación que es la grabadora que graben en los lugares donde están solitarios y donde hay algo de silencio porque ahí es donde se logra captar más cosas mi estimado Chuy claro que sí que pues también adjunten una pequeña reseña de qué era lo que estaba qué era lo que estaban haciendo en este momento qué era lo que se quería captar y pues una pequeña reseña sería importante también la hora en que tomaron la fotografía qué sé yo la mayor información que nos puedan proporcionar para compartirlo con nuestros radioescuchas mira Rubén en el hospital COVID que está en la 45 híjole se me fue aquí el bueno buenas noches soy de la comunidad San Nicolás gracias estaría padre que hiciera un recorrido tu y tu donde les dicen que espantan próximamente vamos a hacer estos recorridos muchachos en los baños de las mujeres también se aparecen ahí en Bosch pase el número para mandar unas fotos 44 48 44 09 77 ahí puedes mandar las fotografías gracias dice soy de la comunidad San Nicolás hace tiempo bueno años cuando tenía 4 o 5 años veía mucho bolas de fuego brujas por eso en los cerros tenían cruces benditas ahí está fíjate que si es característico que en muchas comunidades municipios haya una cruz vamos pues en la cima de algún cerro qué sé yo así es tiene algo de lógica fíjate que hasta ahorita le doy sentido a eso tiene razón hasta mande claro en muchos lugares me ha tocado ver y siempre vamos al cerro de la cruz y vamos al cerro de la cruz ahí en San Martín está el cerro de la cruz me imagino que también cerca de ahí de Zaragoza posiblemente haya un cerro de la cruz creo que hay como dos en lo que es la cabecera municipal más o menos ahí en el a la orilla yo vivo a la orilla también de un cerro pues también en ese cerro hay una cruz como tú lo comentas le van al cerro de la cruz voy a investigar si tiene algo que ver con algo sobrenatural o paranormal el hecho de que hayan colocado ahí esta cruz perfecto eso estaría muy interesante dice por aquí es correcto mira y precisamente me puedes prestar amor por favor tu celular de nueva cuenta esta fotografía Chuy que les voy a a a enseñar a continuación eh deje permíteme un poquito eh eh que les vamos a enseñar a continuación esto pasó ahí en la en la ¿cómo se llama? en la cañada de lobo Chuy en la cañada de lobo eh precisamente hace ¿cuántos años? 10 11 años que fuimos a la cañada de lobo a hacer una transmisión de cita con el más allá y en esta foto salimos mi esposa y yo ella estaba embarazada de mi hijo José Manuel este íbamos caminando eh ahí sobre sobre lo que es la cortina de la de esta famosa cañada de lobo y mira fíjate bien esto fue lo que lo que se lograba ver déjate la mando Chuy también te la voy a mandar a ver tú que es lo que puedes ver ahí te va venga listo checala Chuy algo ahí nos estaba abrazando ah caray ya lo viste si bueno esa fotografía es una es algo que nos iba abrazando en aquella noche y precisamente pues no era un ente bueno ahí está déjense las voy a mostrar aquí a toda la gente muchachos deje apago aquí mi ahí la va ahí la va toda la gente tenemos bastantes a ver si la logran captar ahí va voy yo caminando y eso que nos va abrazando chequenlo como nos va abrazando chequen nada más es algo realmente increíble lo que nos pasa ahí va mi esposa conmigo yo voy transmitiendo en vivo y eso es lo que nos iba abrazando en aquel entonces en aquel lejano 2010 si no me equivoco 2010 chequen nada más ahí está esto fue ahí en la cañada de lobo mi estimado Chuy así es si clarita claramente se ve que ahí algo los va abrazando mi estimado Rubén para la gente que lo quiera checar así es ahí está perfecto gracias de verdad toda la gente que sigue con nosotros son las 11 de la noche con 31 minutos gracias a toda la gente que sigue aquí en sintonía en esta excelente noche de cita con el más allá saludos a toda la gente que en este momento está con nosotros le recordamos que estamos en las páginas la hora de los fantasmas y la voz del más allá mi estimado Chuy es correcto Rubén vamos a atender el siguiente llamado hola buenas noches buenas noches bueno buenas noches llamé hace un momento pero quería ver si podía contar otra historia adelante por favor pues mire esto le ocurrió a mi mamá hace ya muchos años cuando mis hermanos ya estábamos más pequeños bueno nosotros vivimos en cuartos separados y cuando mis hermanos y yo estábamos más pequeñas mi mamá decía que ya en la noche este solía escuchar solía escuchar ruido pero sobre todo ella decía que solía escuchar este que del cuarto de mis hermanos mi hermana más pequeña hablaba este y pues solía decir que que escuchaba a mi hermana hablarle que la llamaba mucho y mi mamá decidió ir a revisar porque pues a ella se le hace muy raro que esta noche le estuvieran hablando entonces cuando ella iba y revisaba el cuarto de mi hermano resultaba que mi hermano estaba dormida pero pues era muy raro porque ella escuchaba que le hablaban y mi mamá salía este por responder a cuando le hablaban pero no entendía porque cuando iba al cuarto de mi hermana este ya estaba dormida ya no estaba haciendo ningún ruido entonces ella empezó a rezar los dos empezaban como a la reza de la noche entonces ella decidió platicarle el día siguiente a mi abuela lo que le había pasado pues mi abuela le dijo que no no anduviera contestando a los llamados que le hacían tan noche porque decía que lo más probable era que era una bruja que quería intercambiar a mi hermana por una cosa mala entonces pues mi mamá dejaba mucho las noches y decía que que oía ruidos oía que le hablaban pero ella siempre iba al cuarto de mi hermana y revisaba y todos estaban dormidos muy dormidos este pues sí se ponía a rezar y este mi abuela le aconsejó no hacer caso de esos ruidos más la noche porque me sentía que era una bruja que quería intercambiar a mi hermana por algo malo porque podían bueno ella habló con mi abuela y le dijo que también podían ser dos niños almas de niños de mujeres que habían abortado hace muchos años atrás y que quedaban los cuerpos cerca de aquí porque pues antes era un lugar muy solo por acá y ya desde entonces pues mi mamá estuvo rezando estuvo estuvo unos días escuchando esas mismas voces pero ella se ponía a rezar mucho y a rezar mucho y con el pasar del tiempo pues dejaran de escucharse eso es me parece perfecto interesante relato el que acabamos de escuchar en esta noche agradecemos mucho que pues estés con nosotros el día de hoy y esperemos que te quedes hasta finalizar esta emisión gracias 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 buenas noches gracias a todos bueno continuamos con más ya estamos casi en la parte final de esta emisión dice síganla hasta la una dice qué opinas de los mitos o realidades de las ofrendas de la santa muerte un día le quité una cerveza y me puse mal mal y jamás volveré a quitarla son muchas cosas pero es un tema un poquito extenso ojalá que en otro programa lo podamos platicar dice Rubén si hagan el especial cita con el más allá los fines de mes su programa dice hasta se hace corto no me lo pierdo o si pudieron agregar un día más en vez de solo los miércoles saludos aquí en mi casa aparece una señora de negro saludos eso sí sus cosas se respetan dice María Guadalupe en San Nicolás de los Montes municipio de Tamazopo en el rancho hubo luz hasta el año 2004 en esos tiempos no se utilizaban veladoras petróleos y veladoras para alumbrarnos y se veían mucho una vez en el corredor de la casa vimos en los árboles del río la bola de fuego que parece ser una bruja es lo peor que pudiste haber hecho quitarle una cerveza gracias a Dios porque solo te pasó eso saludos desde Mesquitic cuando inician los especiales vamos a checarlo vamos a checar cuando iniciamos con los especiales para que toda la gente esté muy muy pendiente le estamos ahorita transmitiendo gracias dice por acá ahí está mi estimado Chuy así es continuamos con más en esta noche tenemos el siguiente llamado en la línea el último Rubén ok bueno buenas noches buenas noches Rubén si con quien tenemos el gusto revisando el tema de la libertad yo vivía como a tres días de ahí del rastro y yo salía de trabajar a la una a una y media de la mañana en lo que llegaba a mi casa llegaba alrededor de dos y media a tres de la mañana y hubo una vez una ocasión que para yo meter mi coche tenía que abrir el portón y pues en esa en esa esa noche cuando yo al bajar del coche oí mucho ladrar los perros y me llamó mucho la atención voltear hacia la esquina y aparte de que pues uso lentes no estaba seguro lo que estaba viendo pero era como un manto flotando en el aire y me llamó mucho la atención que los perros no dejaban de ladrar entonces me dio mucho escalofrío y pues lo que hice fue abrir rápido el portón para poder meter el coche pero se me hizo eterno se me hizo eterno ese tiempo en lo que uno abrió el portón metí el coche cerré el portón y me metí en la casa pero los perros seguían seguían ladrando seguían ladrando y sí me quedó como que esa experiencia de que algo pasaba y ahí en esa casa yo tenía mi niña alrededor no era una bebé era como alrededor de cinco años ella me decía que en la noche le tocaba la ventana de atrás ella ella se dormía en el otro cuarto donde yo mi esposa no dormíamos y le decía que tocaba en su cuarto lo daba hacia el patio y yo las primeras veces yo como que no oiga no puede ser pero ya fue tanta su existencia que decía que le tocaban y que le tocaban que decidí yo porque ella decía que que le decían que se tomara entonces yo decidí poner periódico para que no para que no se tomara porque no se tomara en esta casa no había no había no había manera de que se metieran y brincaran al patio porque las dos casas de los dos lados eran de los pisos y atrás no había acceso ya era imposible que alguien se pudiera meter hacia el patio hubo muchas cosas muy raras que sucedieron ahí que la verdad me hicieron mejor salirme de esa casa yo nunca vi nada más que la vez del manto pero lo que le tocaban a mi niña no me consta pero si mi niña me estuvo insistiendo mucho y que ya no te quería dormir sola porque le daba mucho miedo le daba mucho miedo que le tocaran la ventana este es mi relato Rubén perfecto te agradezco mucho tu relato y pues bueno se nos acabó el tiempo gracias buenas noches buenas noches hasta luego mi estimado Chuy Hernández gracias muchas gracias Rubén gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en esta noche aquí en cita con el más allá de 97.7 próximo miércoles no lo olviden tenemos una cita misma hora misma sintonía 97.7 10 de la noche gracias Chuy Hernández muchas gracias Rubén servidor Rubén Flores gracias a toda la gente que estuvo con nosotros esto fue cita con el más allá de la caliente 97.7 y descanse si es que puede gracias buena noche la caliente 97.7 presentó la cita con el más allá saludos muchachos muchas gracias por su amable compañía ya nos vamos a a casi nos estamos casi despidiendo antes pues bueno toda la gente que nos está viendo en este momento ojalá que se puedan suscribir a mi canal de YouTube es Rubén Flores ahí pueden ustedes estar checando todos los programas que tenemos como también algunas historias que subimos recuerden es Rubén Flores en el YouTube y ahorita vamos a subir este este programa en unos momentitos más para que pues puedan regalarnos su like y puedan aportar sus comentarios también y también ojalá que puedan seguir compartiendo esa transmisión ahí en su muro les mandamos un gran saludo muchas gracias muy buenas noches hasta la próxima gracias Gracias.